Último día de la novena, como bien decía, última jornada, hoy vamos a recibir al padre Jesús Villa, que fue párroco del Carmen, conocedor de mucha gente, así que hacemos la invitación a sus afectos, gente a quienes bautizó, dio la comunión, la confirmación, a quienes casó y ahora tienen sus hijos ya grandes, porque hace mucho que fue párroco por acá. La misa como siempre a las 20, previo rezo del rosario y el novenario. Luego vamos a tener un momento de espera, digamos, al primer segundo de la vigilia, exactamente, la vigilia que es una cantata organizada por el Estado Municipal, con cantantes, ballet, familia, que se quedan después de la misa, nosotros calculamos desde las 21 hasta las 24 horas. Y a las 00 en reloj, la imagen va a salir del templo, vamos a hacer un pequeño paseo, una pequeña procesión donde se ofrece la bendición y la posibilidad de que todos podamos pedirle a la Virgen lo que tanto necesita nuestra vida, nuestra alma. Y luego sí ya, las Eucaristías propias del 16, anuncio a las 6 de la mañana, para todos aquellos que les gusta venirse temprano, 6 de la mañana, una misa muy concurrida, donde se comparte el desayuno terminada la misma. A las 8 de la mañana tenemos la misa con institución o imposición del escapulario. El escapulario es el ropaje de la Virgen, el manto de la Virgen que cubre nuestra humanidad. Según las tradiciones, la historia y la sabiduría, se tiene que bendecir una sola vez, lo hace un presbítero, un cura, y es el mismo quien impone ese escapulario, a quien quiere recibirlo. Y es una linda oportunidad para, por ejemplo, aquellos que tuvieron una enfermedad, aquellos que cumplieron años, o el afecto de una madre hacia sus hijos, traerlos a la misa de las 8, hacer bendecir este escapulario como signo de protección de la Virgen a sus hijos. A las 10 de la mañana está prevista la visita de Monseñor Fernández, obispo de Jujuy. Él va a estar a las 10 de la mañana celebrando la Eucaristía. Luego de llamarnos a la unidad, a la reflexión, a la conversión, haremos nuestra procesión por calle de nuestra ciudad. Terminado eso que calculamos a las 12 del mediodía, se hace el desfile. Luego de allí tenemos un tiempo de espera con el templo que va a estar abierto todo el día, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, para que la gente pueda venir a tomar gracia de la Virgen. Significa tocar su manto, tocar sus andas, tocar su cercanía, su ser madre, detenernos un ratito para contemplarla. Así que durante todo el día se va a ofrecer esta posibilidad ahí. La última Eucaristía está prevista a las 20, con la que cerramos este día hermoso, para luego saltar a lo que será el día 21, octava de fiesta patronal. A las 8 de la primera Eucaristía, a las 10 la misa central, posterior procesión y desfile gaucho, cívico, militar. Y a las 20 horas la misa, la última, para cerrar ya de este modo las partes, digamos, de honras a la Virgen Santísima. La Virgen Santísima